El pico Autana. Había en un país lejano una montaña muy alta cuya cima era plana. En ella había un enorme árbol que con su copa y ramas verdes daba sombra a toda la selva. Este árbol daba muchos frutos de diferentes tipos, pero nadie los podía agarrar porque estaban muy altos. El mismo árbol daba mangos, papayas, piñas, naranjas y muchos más. Todos pensaban en cómo poder subir por el tronco y tomarlos para comer, pero era imposible. Bueno, no del todo, porque a una ardilla lista se le ocurrió una idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!